Slido es la plataforma de interacción líder en la industria para todo tipo de reuniones y ayudamos a dar voz mediante encuestas o ayudamos a que todos tengan voz mediante encuestas, cuestionarios, preguntas y respuestas, y esta retroalimentación instantánea puede ayudar a construir transparencia y confianza en tu lugar de trabajo. Ahora vamos a hablar de nuestras encuestas y los diferentes tipos de encuestas que ofrecemos. Entonces, hay seis tipos de encuestas, tenemos nuestra encuesta de opción múltiple, nuestra nube de palabras de calificación de texto abierto y nuestra encuesta de clasificación, y también puedes usar una combinación de estas cinco encuestas para crear una encuesta. Primero vamos a hablar sobre nuestra encuesta de opción múltiple y esta encuesta puede ayudarte a descubrir las opiniones o preferencias de tus participantes. Esta es una encuesta realmente excelente para votar sobre la dirección que deseas tomar en tu sesión o reunión. Nuestra encuesta de texto abierto es excelente para obtener comentarios directos de tus participantes y esto les permite escribir sus propias palabras en respuesta a tu pregunta. Pasemos al siguiente tipo de encuesta. Tenemos la encuesta de calificación y esta es bastante sencilla. Usando estrellas o emojis, puedes pedirle a tus participantes que califiquen tu reunión. Esto también se puede usar para comprender cuál es la posición de tus participantes sobre un tema en particular o un tema que también se discute. Luego tenemos nuestra nube de palabras. Estas siempre son las favoritas del público y funcionan mejor con un nuevo envío, por lo que cuanto más grande se coloca la palabra, más grande se vuelve en la pantalla y esto crea una buena dispersión de palabras que componen tu nube de palabras. Luego tenemos la encuesta de clasificación y esta ayuda a identificar las preferencias de tus participantes. Se pueden ordenar las opciones para clasificarlas según sean las más importantes para ellos. Entonces, a continuación tenemos nuestros cuestionarios y este es uno de los favoritos de Slido y del público. Creo que todos disfrutan el cuestionario al menos en algún sentido. Así que hablemos de lo que puedes hacer con los cuestionarios. Los cuestionarios son una excelente manera de involucrar a tu audiencia, pero también son una muy buena manera de resumir el contenido o ayudar a aligerar el ambiente. Así que si tienes un tema muy pesado o simplemente tienes mucho contenido, puedes usar cuestionarios para dividirlo un poco. ¿Cuánto dura la capacidad de atención promedio? ¿Crees que es de 4 a 5 minutos? ¿De 5 a 7 minutos? ¿De 10 a 20 segundos o de 10 a 15 minutos? Puedo ver en la esquina superior derecha que tenemos nuestro contador. Pueden ver esto para darse una idea si necesitan esperar a que la gente responda. Entonces tenemos 14 de 14, deberíamos estar listos para comenzar. Entonces, los resultados son que la mayoría de ustedes piensa que son de 5 a 7 minutos, así que tal vez sepan lo que hacen aquí. La respuesta correcta es en realidad de 5 a 7 minutos. Mostremos eso muy rápido. Ahí vamos. Así que de 5 a 7 minutos es la respuesta correcta. Esta es una excelente razón por la que deseas utilizar Slido. Durante toda tu presentación deseas mantener a los participantes enganchados y dirigir su atención a tu presentación. Entonces, felicidades a Adrien, eres nuestro lugar número 1 hoy, así que ¿cómo funciona esta tabla de clasificación? Aquí con nuestros cuestionarios te mostrará en orden quien obtuvo la información correcta o respondió correctamente y luego los votará o ordenará por respuesta más rápida para que puedas ver que Adrien y Kristen obtuvieron 2 de 2. Pero debido a que Adrien fue un poco más rápido, ocupó el puesto número 1 en la cima. Gracias por ver el video.